pues muy buenas a todos cracks a bienvenidos un vídeo más para este su canal antes de comenzar quiero comentarles que estoy regalando una tarjeta de google play con el valor de 100 pesos mexicanos cada semana ese código aparecerá en alguno de los vídeos de la semana y pues bueno es un código con el valor de 100 pesos mexicanos el código estará quizás al inicio de vídeo a mediados de vídeo o al final de vídeo y por bueno el ganador de ese código por favor solamente te pido un favor que dejes en los comentarios que eres el afortunado ganador y así yo poder fijar tu comentario y así sea más válido este obsequio y bueno sin más comenzamos y y ¿Qué tal mi gente? Pues muy buenos días antes que nada y pues bueno prácticamente tenemos aquí a Iguanasaur, el monster de la carrera Grand Prix que acaba de terminar. Pues bueno prácticamente justamente en estos momentos igual hace que 40 minutos acaba de empezar el laberinto de los no muertos, algo así, los de los no muertos no recuerdo bien el nombre, pero bueno tenemos aquí ya a Iguanasaur para hacerle su review a nivel 115. Entre su rasgo evolutivo tiene pues prácticamente endurecido, inmunidad en bloqueo a rango 1 y en rango 3, tercer ojo. Pues bueno nada mal es un atacante de trueno y pues bueno vamos a ver sus habilidades. Entonces rompe tormentas, también quiero decir que prácticamente siento que es como un Thor, o sea un Thor en Monster Legends, ¿por qué? Porque incluso por el nombre dice Rana Rock, no sé, me suena muchísimo a Thor, ¿saben? Bien, rompe tormentas, provoca bastante daño de trueno a todos los enemigos, aplica impacto a todos los enemigos. Bien, pesadillas de los gigantes, pesadillas de los gigantes, aplica potenciador de daño a sí mismo, se aplica inmunidad a la congelación a sí mismo. Bien, apunta a la cabeza, provoca muchísimo daño de trueno a un enemigo, aplica debilidad ante el trueno a todos los enemigos. Bien, y aquí, por mi padre, provoca mucho daño de agua a todos los enemigos, aplica ahogamiento a todos los enemigos, aplica debilidad ante agua a todos los enemigos. La verdad es que yo creo que pues prácticamente por los nombres rompe tormentas, apunta a la cabeza justamente, hacen referencia a Thor, de verdad. ¿Soy yo el único que lo cree? No creo, ustedes yo creo que también deben opinar lo mismo, pues bueno, vamos a ponerle aquí una espada de Caín, ocupa espadas y armaduras. Pues bueno, vamos a llevarlo de esta forma y es un atacante. Pues bueno, como no tengo runas de nivel, de nivel alto, pues bueno, vamos a poner algunas de nivel 6. Y también quería comentarles que pues prácticamente se viene ya otro monster por evento progresivo, que es un monster de fuego, si no mal recuerdo. Igual tenemos que estar consiguiendo ahí gemas y demás para pues conseguirlo, porque prácticamente conseguir los monsters de las progresivas se necesita mínimo unas 150 gemas. Entonces hay que empezar a juntar nuestras gemitas para podernos llevar a, pues este monster, que me parece que su evento lo tendremos el día, el día, el día, el día. Es que no me acuerdo cómo se llama el monster, pero es un monster que pues va a ser bien progresiva. Creo que el lunes de la siguiente semana tendremos esa progresiva, pero bueno, se nos, bueno, prácticamente social point está juntando un montón de eventos y yo me estoy quedando sin gemas para hacer el review. Pues bueno, vamos a darle, en este caso llevamos a Iguanasaur con Linwar y Shelly. Pues bueno, también quiero hacer un abriendo cofres de estos 5 cofres, no, estos 4 cofres multijugador que tengo por aquí. Pues bueno, vamos a iniciar, bien, mal tenía el volumen muy bajo. Pues bueno, vamos a iniciar, vamos a darle, yo creo que pues vamos a reventar, la verdad, vamos a reventar. Y bueno, le damos un turno extra a nuestro Iguanasaur. Pues bien, ¿qué les parece si dejamos debilidad ante el trueno con apunta a la cabeza? Atacamos aquí a Armoclown, después pues ponemos rompetormentas y ya que tenemos pues prácticamente le dejamos la debilidad ante el trueno a nuestros enemigos. Después pues bueno, vamos a darle, bien, vean lo tempranito que ando por aquí para hacer las reviews y pues a trabajar también. De hecho ando trabajando desde hace una hora, pero bueno, aquí tratando de hacer las reviews también lo más pronto posible. Igual no sé si guardarme las gemas, porque tengo que hacer reviews de este monstruo que está en el laberinto cuando tengamos pues enero por tiempo limitado. Es que el problema para mí son las gemas, porque tengo que juntar para hacerle las reviews rápidamente y también para el monstruo de la progresiva. Entonces me quedo prácticamente frito y pues obviamente no me conviene que tengamos muchos eventos seguidamente porque prácticamente me quedo sin gemas para hacerle las reviews. Más que nada me quedo sin gemas, entonces si tuviera un montón de gemas pues créanme que pues me daría igual y pues haría las reviews como si nada. Pero como carezco de gemas, pues la verdad es que, ¿qué les puedo contar? ¿Qué les puedo contar? Si necesito, necesito obviamente de las gemas pues para hacer sus reviews de estos monstruos, ¿no? Pues bueno, prácticamente un pequeño combo que tenemos por aquí con Link War y la verdad es que yo lo veo muy rentable, ¿eh? Lo veo muy rentable, si me hace y se acaba de morir porque le rebotamos todo el daño que nos hizo. Le quitamos aquí protección contra daños y bueno, vamos a probar las demás habilidades de Iguanasaur porque yo creo que esas son las mejores. Ya estuve revisando sus habilidades de Iguanasaur y pues para mí estas son las mejores. Y lo mejor que tiene prácticamente Shelly es que rebota todo el daño, entonces es increíble esta Shelly, me gusta muchísimo. Bueno, pues bueno, bien, vamos a seguir probando aquí a Iguanasaur y que la verdad ni siquiera me tome las morencias en revisar las demás habilidades porque no las creo necesarias. Pero bueno, aún así lo voy a hacer. No porque no las cree necesarias, pues no las voy a revisar. Aunque aquí tenemos un semejante problema ya. Y bueno, en cuestión es que prácticamente esos dos tienen evasión. Pero voy a poner sextos de plata para que Heist se termine rebotando todo el daño que haga. Bueno, 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 se me olvidó que la provocación absorbe el daño, entonces la mega provocación, perdón. Bueno, pesadilla de los gigantes, bien. Aquí pues obviamente voy a intentar curarme y demás, que sería lo necesario. Aquí quitamos obviamente esa evasión que me tiene pues hasta la cabeza. Iba a decir una grosería, pero aquí nos abstenemos a decir malas palabrotas. Y bueno, vamos a poner por mi padre un grupal que deja ahogamiento y debilidad ante el agua. Pues bueno, prácticamente el combate ya lo tenemos ganado. Solamente quedaría Elvira y ya. Pero pues Elvira solita no hace mucho, ¿saben? Recargamos. Le damos un turno extra a nuestro Iguanasaur. Matamos pues obviamente a Santerion. Aquí se quiere proteger nuestra queridísima Elvira, pero no lo va a hacer. Nosotros tenemos capacidad para reventarle las piernas. Entonces, bueno, le eliminamos el estado positivo. Perfecto. Recargamos. Tiramos especial. Ragnarok. Prácticamente sería Ragnarok, ¿no? Pues bueno, tiramos Ragnarok. Bien, nada mal, ¿eh? Buen especial, me gusta como se ve. Pero bueno, prácticamente, ¿qué les puedo contar? Es un atacante bastante bueno. Y lo estamos viendo. Necesita de un muy buen equipo también. Prácticamente yo recomendaría llevarlo con Ninkbor en este caso. Y si no tenemos pues a Shelly, puedes llevar a Bombeta o algún otro tanque. No importa el tanque que sea, siempre y cuando esté a un buen nivel. Y pues bueno, vamos a ver sus demás habilidades. Como les decía, yo no creía que valiera la pena revisarlas. Y pues prácticamente tenemos aquí un individual que deja ahogamiento. Aquí tenemos otro individuo con cero de cooldown. Azote de Tetis con debilidad ante el agua. Esta habilidad pues sí es un poco recomendable ponerla en tu atacante o en Iguanasaur. Cuando nos enfrentamos a rivales con recuperaciones. Pero en este caso como llevo a Shelly. Y recomiendo llevarlo con algún control. Pues con algún control. Cuando algún tanque prácticamente pues no lo veo tan necesario. Y aquí hijo de Burkaster. Pues también una habilidad con cero de cooldown que deja impacto. Esta deja de habilidad ante el agua. Y aquí tenemos un individual que es de cero de cooldown y cero de energía. Que tiene encima de la probabilidad de aplicar congelación. Pero como yo lo veo como un atacante y aquí con esta habilidad prácticamente nos ponemos un potenciador de daño. Y nos ponemos una inmunidad. Yo lo veo más necesario de esta forma. E impacto también lo veo necesario para monster con turnos extras. Entonces en este caso para mí va súper bien con estas habilidades. Y pues más que nada en reliquias ponerle pues una espada que nos vaya súper bien. Y que mejor que la de Caín. Porque pues prácticamente nos curamos de esa forma. Y pues la armadura de Mox nos protegemos y hacemos daño a la vez. Entonces pues para mí prácticamente así es como debería ir Iguanasaur. Tiene pues muchísimo potencial. Y bueno vamos a hacer un último combate. Vamos a ver qué tal terminamos el video. Porque prácticamente ahorita ya me tengo que ir volando a trabajar. Tengo que dejar subido y programado el video para que ustedes lo puedan ver. Pero bueno bien aquí pues obviamente voy a poner supervisor de edad. Y convertirme en mi bebé a estos dos. Me lleva la chingada. Eso es lo que me acaba de joder. Pero bueno vamos a poner sí o sí. Apunta a la cabeza. Oh no sí apunta a la cabeza. Y matamos pues de paso aquí a Nisael. Y le dejamos bastante daño. Bueno me lleva. Terminamos fallando la habilidad de Nisael. Pero bueno le damos un turno extra. Es que yo quería que muriera Nisael. Por el hecho de que pues prácticamente. Estaría pues reventado. Pero resucitaría por Apocimaduriel. Pero bueno le damos un turno extra a Iguanasaur. Obviamente tenemos aquí pues. La anticipación de Nisael. Matamos a esta monstrua que sería lo ideal. Después me tengo que preocupar. Porque Nisael no la resucite. Porque me parece que le da un turno extra. Y aparte creo. Creo, creo, creo. No recuerdo bien. Pero. Le pone evasión. Es que no me acuerdo. No me acuerdo de verdad. Pero bueno. Bien. Voy a matar sí o sí a Nisael. Porque no quiero tener problemas. Perfecto. Dejamos de venir ante el agua. Ahora aquí lo suyo sería poner pues. Bendición de dragón. Para poner doble vida y regeneración de vida. Bien. En ese caso pues. Atacando. A Tavora. Pues le eliminamos el estado positivo. Nos falló dejar ahí la. La maldición. Pero bueno. Aún así terminamos por reventarla. Y pues prácticamente. El combate ya está terminado. La convertimos en MP. Y pues. Nada. Esta MP Tavora. Llega a su turno. Y pues termina por. Por morir. Aquí nos eliminamos el estado negativo. Nos protegemos ahí. Y bueno. Prácticamente. Eso está ganado. Bueno. Gracias. Espero que este video les haya gustado. Si es así. En la que compara a mis amigos. Se los agradecería muchísimo. Y pues bueno. Siempre tratando de estar aquí. Lo más constante posible. Con las reviews a tiempo. Y si no traigo alguna review a tiempo. Es porque. Una. No me dan al monster. O no me lo prestan. Y también. Segunda. Es que. No cuento con las gemas necesarias. Para hacer el arrevio. Porque ando prácticamente. Con las gemas contadas. Y trato de. Pues siempre tener gemas. Para hacerle el arrevio. Lo más pronto posible. Por ejemplo. Yo tengo 72. Y prácticamente. Necesito mínimo unas 250. Para las reviews que se vienen. Chugle Muckel. Review. Tengo pendientes su review. El arrevio del monster. Y del laberinto. Que prácticamente. Tendremos su review. El día. El día domingo. Necesito gemas. Necesito ahí. 100 gemas mínimo. Y pues. Para la del monster. Este. Del evento progresivo. Que necesito también gemas ahí. Pero bueno. Sin más. Crack. Fíjense mucho. Un fuerte abrazo. Y nos vemos a la próxima. Sin más. Goodbye. Bye.